¡Suscríbete al canal! Si vosotros podamos fallar en el reto, vosotros ya habéis ganado, porque lo único que tenéis que hacer es a través de la aplicación de Domino's, bajaros la aplicación al teléfono, tenéis un código para conseguir un 3x1 en pizzas. Nosotros en este caso tenemos dos, pero vosotros cuando pedís, pues tenéis tres. El código es P4Pizza. Recuerda que pizza va con dos teléfonos. Eso es, por favor. Ah, ya estamos. Bueno, no nos demoremos más y dentro countdown. A ver, vamos, el reto básicamente consiste en que tenemos cinco minutos y tiene que matar solo a uno, o sea, pero están conseguiendo matar a alguien de la horda, solo a una persona. ¡Así no, abeja! Eso es. Tiene que conseguir matar a uno, y no dejarnos sordos a la horda. Se ve complicado el tema, se ve complicado. Selecciona otro y ya está. Se queda mago ese. Ya está. A ver, jolín. Vamos, Guillén, estamos todos contigo. Espera, sí, dejadme, que me hago invisible. Escúchame, tú dale una vez. Bueno, bueno, ya. Está en el 4, está en el 4. Dale, dale, dale. Me va a zumbar. Dale el 3. ¿El 3? O sea, tú me has dado el mientras te acercas. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Le dais, venga, venga. Le dais pegando a la mascota. ¡No lo sé, a mí, es que no lo hacéos! ¡Que me estáis liando! Estáis muerto en 3, 2, 1, 0. Muy bien. Alguien ha muerto, pero ha sido el propio Guillem. O sea, que estáis sin pizza. Yo os propongo, como el tema vemos que va un poco chungo y a Guillem le va a costar un poco, que, por un lado, sea Jaume el que controle el ratón y la cámara, y, por otro, Guillem, aquel que ataque. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ya me la buscamos todos. Así hay un poquito de… Cuando me digas. ¿Vale? Vale, vamos a por uno. Cuatro, cinco y seis, vale. Venga, ya vamos. Vaya locura. Sí, porque los míos… Venga, va. 3 minutos 47. Para superar el reto. Correcto. Tienen otra bandera ahora. Ay, gente. Pero ¿cómo? Ahí está. Largo, largo, largo. De aquí no saldría viva. Un posto invisible. 1 y 3, Guillem. ¡Ahí, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Cuidado, que hay un healer por ahí curado. 5. ¡No! ¡No, no, no! A ver, chicos, recordamos. ¡Ah! Lo ha vuelto a hacer. Perdóname, hay demasiado, hay demasiado. El reto es, en el tiempo que queda, que lo estáis viendo en pantalla, tiene que matar solo a uno y lo han matado ya dos veces. Oye, oye… A ver, ¿qué pasa? Gracias por animarme. 20 segundos para el restaurante, así que… ¿Y si no, no comemos pizza todavía? No, no comes tú pizza, el resto vamos a comer. Me como yo tu parte. Correcto. Sois muy encantadores todos, ¿eh? Me caís súper bien. Y sé que me te hará bailar hasta la muerte. Yo sé. Luego me tienes que decir tu raza favorita y te toca pringar. Eso es. Intentas buscar yo que sea alguien, lo típico, hacer la guarra y llegar en el último toque… ¿Hacer la guarra? ¿Hacer la guarra? La guarra, sí. Ajá. Vamos a llamarla la ninja, mejor, ¿no? Mejor. Ya he entregado banderas. Una química, dice la guarra. Vamos a intentar que el último que salga de nuestra base no esté acompañado y matar. Es que lo caste, no os preocupéis. Hazte invisible. Hazte invisible. Voy. Ahí está, ahí está. Venga, vámonos. Dale, Guillem. Lo tienes ahí. Te lo puedes comer, Guillem. Confiemos en ti. Se nos va, se nos va. No, no, es que hay demasiados, eh. Apunta a cambiarlas. Hay demasiados, vamos a por este mago. Venga. Vamos, Guillem. Vamos, Guillem. Ahí está. Vale, vale, vale. Uf. Dos minutos antes. Se están pegando por detrás. Qué va, qué va, qué va. Es que tenemos que pillar a uno solo. Vamos a por la tercera muerte. Vamos a por la tercera muerte, señores. ¿Sabes qué? Hazlo tú solo. Pues es que da igual. Si no vamos a por uno solo, no vamos a poder. Dios santo. Madre mía. ¿Dejamos a Jaume solo? Sí, sí, es lo que le he dicho. Espera, comemos pizza mientras Jaume hace… ¿Cómo podemos ser tan cabrones, de verdad? Ya, ya, ya. Este reto, ¿cómo podemos ser tan malos? Jaume, no te preocupes. Gana tú por nosotros. Toma. Toma. Que no, que no, todavía no. Sí, espérate, espérate. Tiene muy buena pinta esto. Me está aturando mucho, hombre. Cierra eso. Si la abres, paro de jugar. No, no, vale, vale. Es que sí, ponte. Venga, va. A ver si le matamos a este y al menos… ¡No, no, no, no! ¡Corre, que es ahí! Córre la tecla, cógete la tecla. Le lleve así nos cuenta. Ha hecho teleport. Ya lo tienes, ya lo tienes. Se puede confiar. Lo mismo se confía. Se confía y se para. ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Uy, está bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Habéis visto? Muy bien. Creo que la del cazador, eh. Pero es igual. A falta de un minuto trece. ¿Nos podemos cargar a otro, por favor? A ver. Es mi chino farmer. Te queda… Eso, eso. Lo dí al uno y lo a tres. Queda un minuto. Efectivamente, hemos ido al que más… Que lo está atacando otro… Venga, róbalo. Venga, róbalo. Arróbalo. Venga, dale golpe a la… Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Creo que no. No le has dado. No ha funcionado, no ha funcionado. No, dale, no. Pero ha sido muy bonito asistir a la muerte de alguien más. Sí. Hemos ido al entierro. A ver, 39 segundos. ¿A todo esto cómo nos está yendo? ¿La bandera por dónde anda? Ni idea. Se ve que ha cogido dos, pero las ha perdido. Así que 0-0. Estamos muy centrados en hacer nuestro reto, pero… Banderas. Pero… ¿Quién tiene la pizza? ¿Quién tiene la pizza? Nosotros. No está mal. Ahora no hay nadie. Aquí hay dos. Sí, aquí hay dos. Aquí vas a morir. 14… Seguimos. Otro pícaro. Dale, dale, dale. Venga. 8, 7, 6… 5, 4, 3, 2, 1… ¡Ay, casi! Y te conviertes en una bonita hueca. Muy buen final para ese reto. Es que estás medio muerto. Bueno, pero reto conseguido gracias a Dios. No gracias a Guillaume. Qué coste. No, no, no. Le ha dado él a la tecla. Le ha dado él a la tecla. Muy bien. ¿Estás esforzado? ¿Estás cansado? Necesito descansar. Necesito pizza. ¿Necesitas una pizza? Por favor. Oye, ya lo sabéis. Tenéis la aplicación en vuestro teléfono de Domino's Pizza y lo único que tenéis que hacer es poner el código para conseguir el 3x1, que es P4Pizza. Ya sabéis, si sois gamer, no sois nadie si no tenéis una pizza al lado. De hecho, sabid lo que podéis hacer. Si la habéis pedido y no estáis muriéndoos de hambre, es como nosotros aquí. Guillén tío. Guillén tío. Ya voy, ya voy. Que huele muchísimo. Lo que podéis hacer es mandarnos una foto y las veremos luego. Porque ahora mismo me va a dar un ataque de hambre, como las ve a todas. Oye, ¿vamos a ver un poquito los vídeos de Lama de esta semana? Pues me parece correcto. Vale, pues antes vamos a despedir a Jaume y a Sekiam. Vale. Y agradecerle su presencia aquí y, sobre todo, tu trabajo, tu presencia y tu sabiduría. Gracias por volver. Muchísimas gracias. Ha sido espectacular, ¿no? Es un placer estar aquí. Ver como no me voy a enganchar porque moriré ahí. Bueno. Pero seguiremos viéndote. Seguiremos viendo tus vídeos. Gracias por venir a la Alte F4. Espero que te lo hayas pasado bien. Y ya sabes. Por supuesto. Diro y Jenkins hasta el final. Pasos por el canal de Jaume. Increíble. Increíble.